Hola, mi nombre es Esperanza Marcos y seré tu profesora en la asignatura de Inteligencia Emocional. Los contenidos específicos de la misma, así como el modo de evaluación, los tienes disponibles a través del aula virtual, donde además encontrarás un foro específico para consultar todas las dudas que puedan surgirte en relación con el funcionamiento de la asignatura. Dispondrás de distinto material de consultas como transparencias, vídeos o lecturas recomendadas. Como complemento y con el fin de resolver dudas o profundizar en algún tema concreto, utilizaremos otras herramientas que nos proporciona el aula, como videoconferencias u otros. Se trata de una asignatura obligatoria de tres créditos, cuyo objetivo principal es proporcionar los conocimientos y herramientas necesarios para desarrollar las competencias de Inteligencia Emocional que faciliten un desempeño profesional excelente. Y es que, más allá de los conocimientos técnicos, de empresa o de gestión, la sociedad demanda cada vez más profesionales con otro tipo de competencias, como son las habilidades de comunicación, el liderazgo o el trabajo en equipo. Debido a la especial importancia de estas competencias en un profesional de los servicios, en este grado se han incluido como materias propias. Y la primera de ellas es la de inteligencia emocional, una asignatura que tiene una importancia especial ya que es la base sobre la que se construyen y sustentan las habilidades personales. Además, las competencias emocionales te serán también muy útiles en tu vida personal, por lo que te animo a que sigas con interés la asignatura. Quiero resaltar que en ella, más allá del contenido teórico, es importante el aprendizaje de competencias, como puede ser el autocontrol, la gestión de las emociones o la empatía. Y también recordar que estas competencias no se enseñan, se aprenden. En este aprendizaje eres tú el único que puede hacerlo, por ello te pido que mantengas una actitud proactiva. Por último, señalar que aprender en este campo no es aprender en otras áreas, nunca se termina, siempre hay algo nuevo que aprender y algo que mejorar. De esta asignatura te llevarás herramientas que te permitirán mejorar tus competencias emocionales a lo largo de tu vida. Espero haber despertado al menos un poquito el interés en la asignatura. Por mi parte estoy segura de que también aprenderé mucho con vosotros. Seguimos en el aula virtual.